Corner que va a tomar Castro, punta izquierda del ataque de Nacional, entre América y Colombia le va a pegar el Choni, subió a Boca Negra, está en el área Franco Romero también está Gigliotti, ahí centro del Choni Castro, cabezazo defensivo de Boston River y ahora, y ahora se viene la contra, y ahora traslada Agustín Amado y son 3 contra 3, ay Amado le adelantó demasiado, polenta con todo trancó pero se la lleva Gómez, Gómez abrió notable, se viene Boston River Gutiérrez al arco Gol, 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 gol de Boston River, golazo de Juan Manuel Gutiérrez se viene Boston River, que había avisado unas cuantas veces se viene Boston River, que con otra contra letal en velocidad, agarró muy mal parado el tricolor se viene Boston River Gómez clarísimo, demente para abrir la pelota en el momento correcto para la atropellada de Gutiérrez que definió notable con un sablazo de pierna zurda al palo de Hichazo golazo de Boston River lo merecía el sastre Boston River 1, Nacional 0 se veía venir, Nacional estaba mal en defensa, Boston River bien en ataque una pelota jugada al área por Nacional en un córner contragolpe notablemente ejecutado por el Boston la tranca polenta ahí en la mitad de la cancha deriva para un jugador de Boston se la abren a Juan Manuel Gutiérrez sacó un sablazo la metió en el ángulo la receta de la velocidad y la precisión de Emiliano Gómez para encontrar a Juan Manuel Gutiérrez que apareció por el sector izquierdo salió rapidísimo tras un córner en contra el equipo del turco Apud lo fusiló Gutiérrez Hichazo nada que hacer le pone justicia al trámite gana el sastre 1 a 0 sobre el tricolor toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador está para entrarle de pierna zurda también Facundo Muñoz subió a Yenid Rodríguez subió a Valdez subió a Yala centro bien tirado corazón del área saca media nacional gol Gianni Rodríguez gol 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 de Boston River gol del sastre Gianni Rodríguez centro desde el sector izquierdo con pierna izquierda de Muñoz sacó nacional pero la dejó ahí en la media luna la bajó con pierna derecha Gianni se arrojó con pierna zurda disparo en medio del arco es cierto que estaba tapado Hichazo pero entró en el medio del arco gol de Boston River se ajusta a lo que pasa dentro de la cancha se ajusta a lo que pasa dentro de la cancha es una paliza futbolística de Boston River nacional y ahora la ventaja de dos goles Boston River 2 nacional 0 Gianni Rodríguez el gol si algo le quedaba al partido para mostrar superioridad es que te hagan un gol de esta forma y Boston River lo aprovechó una falta tonta bien ejecutada al corazón del área el rechazo queda al borde y de la misma manera que en el primer tiempo no hubo nadie en el rebote al córner a favor y de ahí vino el primero de Boston ahora no había nadie al rebote en la pelota en contra quieta en contra y ahí vino el segundo otra desatención de la zona defensiva de nacional nadie quedó en el rebote la segunda pelota derivó para Gianni Rodríguez que el control le quedó largo no llegó Didi Zavala tampoco Jonathan Rodríguez él va a sacar el remate con el puntín hacia adelante a trancar no tengo dudas y la puso contra el vertical derecho dichazo gana el Boston y le gana bien a nacional 2 a 0 en el centenario toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador